La cosecha está madura Trigo bueno que perdura La semilla está brotando Buscando su libertad Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Los obreros son pocos Manda obreros a tu miez Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Los obreros son pocos Manda obreros a tu miez Los pueblos no te conocen Adoran a un dios extraño Necesitas mi señor Quien te guíe tu rebaño Misioneros aguerridos Cielo ardiente hasta el cansancio Que peleen las batallas Que peleen las batallas Las batallas de la fe Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Los obreros son pocos Manda obreros a tu miez Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Manda obreros a tu miez, que la miez es mucha Los obreros son pocos, manda obreros a tu miez No lleves cargas pesadas, el camino siempre es largo Lleva en tu corazón, ansiarte a amar al hermano Muchos pueblos necesitan, misioneros decididos Para que gasten sus vidas, muriendo por el amor Manda obreros a tu miez, que la miez es mucha Manda obreros a tu miez, que la miez es mucha Los obreros son pocos, manda obreros a tu miez Manda obreros a tu miez, que la miez es mucha Manda obreros a tu miez, que la miez es mucha Los obreros son pocos, manda obreros a tu miez La cosecha está madura, el trigo se está secando El agua del hortelano, busca tierra que regar Nuestra vida es levadura, grigo bueno que perdura La semilla está brotando, buscando su libertad Manda obreros a tu miez, que la miez es mucha Los obreros son pocos, manda obreros a tu miez Manda obreros a tu miez, que la miez es mucha Los obreros son pocos, manda obreros a tu miez Los pueblos no te conocen, adoran a un dios extraño Necesitas mi señor, quien te guíe tu rebaño Misioneros aguerridos, cel ardiente hasta el cansancio Que peleen las batallas, las batallas de la fe Manda obreros a tu miez, que la miez es mucha Manda obreros a tu miez, que la miez es mucha Manda obreros a tu miez, que la miez es mucha Los obreros son pocos, manda obreros a tu miez No lleves cargas pesadas El camino siempre es largo Lleva en tu corazón Ansias de amar al hermano Muchos pueblos necesitan Misioneros decididos Para que gasten sus vidas Uniendo por el amor Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Los obreros son pocos Manda obreros a tu miez Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Manda obreros a tu miez Que la miez es mucha Los obreros son pocos Manda obreros a tu miez La cosecha está madura El trigo se vuelve a la casa El trigo se vuelve a la casa Manda obreros a tu miez Gracias.